Águilas del Norte Termina el retiro que apuesta ese año Termina el retiro que apuesta ese año Más paraguayo que la mandioca A esa cujema o pelayo teña cojo a mamá Ese amañase piripirina llenando bella No hay aguantabello, solo un bebé con cerezar A ese sello fue con ese corazón, anda a remediar Si eres ya ese año, pójate mi vida sin ningún consuelo Se la secó el suelo, rey un millón, pa' heroán Upey a pensar, añe su arroga, tu pa' la isla Vete y cógeme, coselleva, aritere y melle Rubén Bordillo DJ Más paraguayo que la mandioca ¿Por qué nañase en tu compañoña y me doñante y valle de ese compañoña? Dereza, araipa, sembora y hui Nembo, abate, mi madre Upey a co tiempo, pesen de ayuri Daipori, otro ere, vacui Dereza, araipa, cosero, bagui Cundero, barayocu, llave Rojeto, huevo, gollo, harina, puza y té, pero moñe Águilas del Norte Rubén Bordillo DJ Más paraguayo que la mandioca ¿Por qué nañase en tu compañoña y me doñante y valle? More magu, hui co' hoy planeado Apeinaco, ana, haico a japoná Kareareco, pa' más agua es preparado No pedo a cospina, semón guijana Taja, miga y te hui co' amá Acá y maca Se to' pan deseando este pan Amabilidad, peceres, sacos se bajan Y mora, peces, sombrerona Peñete de mi nacer es de mi vida Me recombrajea por las doce mil De que paja en las embajeras De la pampa en el mercado color Amigazo Portillo, un abrazo Gracias por todo, será espectacular Gracias por todo, será espectacular Y justo añete este sea ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!